Dedíquela, dedíquela ¡Viva el cacique! ¡El papá! Me nació del alma esta inspiración Porque yo deseaba que fuera así ¡Ay, mi amor! Que me nació del alma esta inspiración Porque yo deseaba que fuera así Porque desde el día que la conocí Llegaste de frente a mi corazón Por eso quería hacerte esta canción Que fuera bonita así como tú Que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya Que tenga el cuervo tuyo, mi amor, y sea pa' mí Que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya, que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea pa' mí Oye, Álvaro Pino Hermano Y Jonathan Que me preste una, una, una Y esto va pa' María Teresa Rodríguez Guerra La adoración de mi hermanito, Oscar Rodríguez Los abogados de moda Y esto que dice ¡Baila! 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 Atención Me dijo un amigo de mi confianza Esa es la mujer que usted se merece Por eso es que ahora me pertenece Ese amigo mío en darle las gracias Y pedirle a Dios por esa muchacha La que le dio vida y lujo a mi suerte Que yo para ella seré por siempre Un fiel compañero gracias a Dios Que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea pa' mí Que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea pa' mí ¡Baila, lindado! El amor de mi compañero ¡J.S. Háganme un pase bien sabroso a la gente de Barranquilla Óyeme al palacio de nosotros Con palabras muy sentidas lo canto con emoción A toda esta gente linda los llevo en mi corazón A toda esta gente linda las llevo en mi corazón Todo se acaba en la tierra, así lo decía el cacique Pero las cosas cuando son buenas, aun después de muertas sirven Y algo yo quiero decirle, en mi forma de cantar Nunca lo vamos a olvidar, si su canto lo revive Las canciones del cacique, patrimonio cultural Yo le pido de antemano, por medio de esta melodía Yo quiero escuchar un aplauso, quien quiera Dios me desvía Que se sienta el fuerte aplauso, para el grande Dios me desvía Y que viva Barranquilla Y que viva Barranquilla Y que viva Barranquilla Y su gente tan bonita Y que viva Barranquilla Y que viva Barranquilla Muchas gracias, Dios me lo bendiga Este aplauso bien fuerte, que se sienta que estamos contentos Gracias, gracias